¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Ya están disponibles para completar las misiones de la semana 10 Como durante toda la temporada son un total de 5 misiones 4 dan 12.000 puntos de experiencia Y una 24.000 Voy a empezar con esta, cuelga carteles de donde está Miles Un total de 3 A ver Y 3 de 3, perfecto Reúne barras en bastión brutal, granja grandiosa o la ciudadela Fue un poco agresivo A ver Si agarro esto, ¿qué pasa? No pasa nada, bro Recoge y quédate con 5 objetos de rareza diferente 1, 2, 3, 4 Acá tenemos 5 rarezas diferentes Entonces, ok 50 barras de oro Abrimos esto y estamos, ¿no? Ah, el tema es que, claro Tengo 5.000 barras ¿No me contó esto? Tengo que gastar un poco de barras Porque claro, si tengo el tope máximo Nunca las reuniría Perfecto Con esto estamos Ta, 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 ta Se completó Perfecto Sobervive hasta llegar al top 50 sin eliminar a nadie Bueno, ya estamos en top 68 por lo menos Y no eliminé a nadie, ¿eh? Ey, estamos, ¿no? Completa Ahí está, ahí está, ahí contó Sobervive hasta llegar al top 50 sin eliminar a nadie Perfecto Se completó nomás Nos quedaría esta Elimina a un jugador antes de que comience la primera fase de la tormenta O sea que tenemos que empezar una partida nueva Porque ya pasó la primera fase de la tormenta Chao Listo, contó Contó, 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 contó Estaríamos por lo menos en cuanto a misiones de la semana 10 ¿Vamos a empezar con esto? Misiones de sindicato Creo que esto es sindicato parte 4, ¿no? Piratea una máquina recreativa en desvío de rape O cruce de kenshutsu Bien Ah, ya No, no, no es un buen momento No es un buen momento para que vengas a molestar Sácame de acá ¡Eh, eh, eh, eh! Ah, bueno, bueno, bueno Chao Disfrázate para infiltrarte entre los ocultos Nos marca dos ubicaciones Obtener disfraz Perfecto Informa a Adrenalina o a Renzo el Destructor con un disfraz puesto Ok Le tengo que informar algo Continuar, continuar ¿Estaría? Sí, estaría Fase 3 Piratea una máquina recreativa en refugio del rey O embarcación encallada Ey, por los pelos que llegamos, ¿eh? A ver No sé si voy a llegar al próximo objetivo Ahí que hice Eh, esto es ¿Dónde estoy yo? Acá Pin, pin Abajo, abajo Pin, pin, pin Pin Perfecto Se completó Destruye los inhibidores de señal y activa las balizas Un total de 3 Bueno, a ver si llegamos a 1 por lo menos en esta partida Bien A 1 llegamos por lo menos A ver señor Pin, pin Activar baliza Bien 1 de 3 Con este estaríamos 3 de 3 Se completó Bien Completamos todas las misiones de la semana 10 Y las de sindicato creo que parte 4, parte 5 Ya no sé qué parte era Pero las completamos todas No nos quedó nada más Habemos recompensas Alas de la tormenta Esto creo que Algo de acá es por las misiones de la semana 10 Y algo de acá también es por las de sindicato Una de estas creo que es de sindicato, ¿no? Creo que esta pantalla de carga es de sindicato Por la cuarta fase que completamos Y esto de la semana 10 seguro Bueno, más que de la semana 10 Las misiones adicionales del pase Está bien, ¿no? Gracias